Muy buenas a todos, somos Manuel Rubia y Frank Marríguez, coordinadores y profesores del curso superior, el chef ejecutivo de la Cámara de Comercio de Madrid. Nos estamos esperando con las aulas preparadas, con todos los dispositivos de seguridad apropiados. Nosotros ponemos la formación, nosotros solamente tenéis que venir a formaros.